Félix Edmundovic Zerszynski. Me gustaría describir esta vida efervescente en una palabra, ardiente. Stalin. Por primera vez en la historia de la sociedad humana, el socialismo se ha construido en nuestro país bajo la dirección del partido de Lenin y Stalin. Los pueblos del país de los soviets, que han mostrado al mundo entero el camino hacia la liberación del pueblo trabajador del yugo del capital, avanzan con confianza hacia la realización de la meta más grande de todos los trabajadores, el comunismo. En la lucha por el triunfo del comunismo, por la construcción de una vida nueva y más brillante, el pueblo soviético se inspira en las nobles imágenes de sus mejores hijos, quienes se han ganado el más profundo amor y gratitud por su servicio desinteresado a la causa de la clase obrera. A la causa del partido de Lenin y Stalin. Uno de los más destacados luchadores por la libertad y la felicidad del pueblo fue Félix Edmundovic Zerszynski, gran revolucionario, intrépido caballero de la clase obrera, héroe de la revolución de octubre, figura destacada del partido bolchevique y del Estado soviético, un aliado cercano de Lenin y Stalin. Junto con Lenin y Stalin, bajo su dirección, participó activamente en la construcción del partido bolchevique, el partido del marxismo revolucionario. Custodiando atentamente la unidad y solidez del partido de Lenin y Stalin, luchó incansablemente por la pureza de sus filas, contra los de poca fe, capituladores, trotskistas, sinoviavistas, bujarinistas y demás enemigos de partido y del pueblo. Félix Edmundovic Zerszynski luchó incansablemente por el derrocamiento del zarismo y el triunfo de la revolución socialista, por el triunfo de la causa de la clase obrera. De la mona de Lenin y Stalin, bajo su dirección directa, construyó el Estado soviético, el primer Estado socialista de trabajadores y campesinos del mundo, fortaleció la dictadura del proletariado, aplastó sin piedad las conspiraciones y rebeliones contrarrevolucionarias, golpeó y acabó con extranjeros. Espías, saboteadores, terroristas. Grandes son los méritos de Félix Zerszynski en la lucha por la restauración del transporte y la industria destruidos por las guerras imperialistas y civiles, en la lucha por la industrialización socialista de nuestro país. El mejor chequista, durante los años de la construcción pacífica se convirtió en el primer ejecutivo de negocios bolchevica que hizo frente con éxito a la tarea que le encomendó el partido. Puso la primera piedra de las primeras gigantescas empresas socialistas erígidas según el ingenioso plan stalinista. El camarada Stalin, despidiéndose de Zerszynski, escribió, cuando ahora, ante el ataúd abierto, recuerdas todo el camino recorrido por el camarada. Zerszynski, prisiones, trabajos forzados, exilio, la comisión extraordinaria de lucha contra la contrarrevolución, la restauración del transporte destruido, la construcción de una joven industria socialista, me gustaría caracterizar esta vida efervescente en una palabra, ardiente. La revolución de octubre lo colocó en una posición difícil, el puesto de jefe de la comisión extraordinaria para combatir la contrarrevolución. La burguesía no conocía nombre más odioso que el de Zerszynski, que repelía con mano de acero los golpes de los enemigos de la revolución proletaria. Tormenta de la burguesía, ese era el nombre entonces camarada. Félix Zerszynski. Después del inicio del periodo de paz, camarada. Zerszynski continúa su trabajo incansable. Top. Zerszynski están llamas, estableciendo un transporte interrumpido, y luego, como presidente del Consejo Supremo de la Economía Nacional, están llamas en el trabajo de construir nuestra industria. Sin descansar, sin reír ningún trabajo de baja categoría, luchando valientemente con las dificultades y superándolas, dedicando todas sus fuerzas, todas sus energías a la causa que le había confiado el partido. Se quemó en el trabajo en nombre de los intereses del proletariado, en nombre de la victoria del comunismo. Félix Zerszynski nació en septiembre 1 a 2877 en Lituania, en una pequeña finca en Zerszynski, en una familia polaca de un profesor de matemáticas. A la edad de 17 años, cuando todavía estaba en la escuela en el gimnasio de Vilna, se unió al círculo socialdemócrata de autodesarrollo. En ese momento, las masas de Lituania y la mayor parte de Polonia estaban sujetas no sólo a la opresión terrateniente burguesa, sino también a la cruel opresión nacional por parte de la autocracia zarista. Este odio temprano engendró por el zarismo en el corazón de Zerszynski. Una gran influencia en Zerszynski, en la elección del camino por el que caminó toda su vida, fue el desarrollo del movimiento huelguístico en casi todas las grandes ciudades industriales de Rus en los años 90 del siglo pasado. En 1895, escribe en Zerszynski en su autobiografía, Me unó a la socialdemocracia lituana, estudió marxismo y dirijo círculos de aprendices de oficios y fábricas. Así, desde los primeros pasos de su actividad revolucionaria, Félix Zerszynski tomó con firmeza y constancia el camino del marxismo, y por este camino caminó toda su vida, sin mirar atrás, sin vacilar, sin retroceder. Habiéndose unido a una organización socialdemócrata, rápidamente ganó gran popularidad entre los trabajadores de Vilna como propagandista de las ideas del marxismo, introduciendo a los trabajadores en la lucha de clases revolucionaria. Zerszynski estudia cuidadosamente la vida, la vida, posición de la clase obrera, entrando en contacto con trabajadores de las más diversas profesiones, ahondando en sus necesidades. Al mismo tiempo, él mismo dominó obstinadamente la teoría del marxismo, estudió las obras de Marx y Engels. El joven Félix, como señala en sus memorias Julia Goldman, miembro de uno de los primeros círculos dirigidos por Zerszynski, encendió a la audiencia con su entusiasmo, su fe en la victoria de la revolución. Los trabajadores escucharon con gran expectación los encendidos discursos de Zerszynski, quien llamó a la lucha por una nueva vida. Revolucionario por vocación, por temperamento, por toda la disposición de su naturaleza vivaz y activa, Félix Zerszynski siempre se esforzó por estar en medio de las masas, trabajar con las masas, enseñarles la lucha revolucionaria y al mismo tiempo aprender de ellas. Las masas. Tienes que estar más cerca de las masas y aprender con ellas tú mismo, dijo repetidamente Zerszynski a sus camaradas. Para estar más cerca de las masas, para vivir una vida con ella, deja el gimnasio, a pesar de que antes de graduarse solo tenía un año para estudiar, y se convierte en un revolucionario profesional después de 22 años de trabajo clandestino en el partido. El notable talento organizativo y propagandístico de Zerszynski se manifestó ya en su primer trabajo de partido independiente en la ciudad industrial de Kovno, donde fue enviado por la Organización Social Demócrata Lituana en 1897. Aquí crea una organización social demócrata, dirige la lucha política y económica de los trabajadores de las empresas urbanas y toma parte activa en la prensa obrera. En 1897, en uno de sus primeros artículos, Zerszynski planteó las consignas de la lucha contra el zarismo, la lucha por la liberación de la clase obrera del yugo del capital. Cuando derrotemos al gobierno zarista, escribió Félix Edmundovic, cuando podamos unirnos libremente y discutir nuestros asuntos en voz alta, cuando podamos desarrollar abiertamente la conciencia de clase de los trabajadores atrasados, en Kovno, Zerszynski, reuniendo e incitando a los trabajadores a la lucha de clases, se prepara con energía inagotable para la acción organizada de los trabajadores. Bajo su dirección, se producen huelgas en las empresas. Una de las huelgas organizadas por Zerszynski en el Exota, gracias a la perseverancia y resistencia de los huelguistas, terminó con su victoria. En estas acciones organizadas de la clase obrera se templó la voluntad de Zerszynski, se fortaleció su fe en la victoria. Maduró en la lucha, sacó fuerza de ella para sus actividades revolucionarias. El gobierno zarista persiguió severamente a Zerszynski por sus actividades revolucionarias. Pero soportó con firmeza y valentía todas las penalidades y dificultades asociadas con la vida de un revolucionario profesional. Nada podía quebrantar su resistencia titánica, su perseverancia de hierro, su profunda convicción en la corrección del camino que había elegido. La fe inquebrantable en la victoria de la causa a la que Zerszynski dedicó toda su vida lo inspiró en la lucha, multiplicó su energía. Por primera vez, Zerszynski fue arrestado cuando ni siquiera tenía 20 años. Fue en Covno. Pero, estando en prisión, aislado de las actividades directas del partido, Zerszynski continúa muy interesado en todos los eventos que tienen lugar en la naturaleza. Mantuvo correspondencia con sus camaradas, escribió correspondencia para el órgano socialdemócrata lituano, publicado en polaco y lituano, el trabajador lituano, y para la publicación clandestina de Vilna Eco de la vida laboral. En prisión, Zerszynski se entera de que el ala derecha del partido socialdemócrata de Lituania, en el que las aspiraciones nacionalistas eran fuertes, está siguiendo una línea para separar a los trabajadores de Lituania de las acciones revolucionarias conjuntas con la clase trabajadora de Rusia, es decir, de hecho, dividirse el movimiento obrero. Zerszynski, en sus cartas, critica duramente la dirección de la socialdemocracia lituana por el nacionalismo, por dividir el movimiento obrero, busca persistentemente unir el movimiento revolucionario de los trabajadores lituanos con el movimiento obrero de toda Rusia. En una de las cartas, enviada con gran dificultad desde la cárcel, se opone enérgicamente a la dirección de la socialdemocracia lituana por negarse a participar en los trabajos del primer congreso de Poster. Después de un año de detención preliminar, Zerszynski, por la orden más alta, es enviado al exilio durante tres años bajo supervisión policial en uno de los rincones remotos de la provincia de Vyatka. Aquí, en el exilio, a pesar de las condiciones de vida extremadamente difíciles y de la enfermedad, continúa realizando una labor revolucionaria entre la población local, se dedica a reponer su conocimiento. Los gendarmes zaristas, tratando de ocultar a Zerszynski lo más lejos posible, lo expulsaron aún más, al norte, al remoto pueblo de Kaigorodskoye. Pero incluso aquí Zerszynski se mantiene fiel a sí mismo, fiel al camino que ha elegido. En este sentido, es muy característica su carta a su hermana, enviada desde el exilio de Vyatka. Me conociste cuando era niño, adolescente, escribió Zerszynski, pero ahora, me parece, ya puedo llamarme adulto, con una visión establecida de una persona, y la vida sólo puede destruirme, como una tormenta derriba robles centenarios, pero nunca no me cambiará. No puedo ni cambiarme a mí mismo ni cambiar. Me es imposible volver. Las condiciones de mi vida me dieron tal dirección que la corriente que me había llevado me arrojó sólo por un tiempo en una playa desierta, para luego llevarme con renovado vigor y llevarme más y más lejos con ella. En agosto de 1899, Félix Edmundovic escapó del exilio y regresó a Vilna, y de allí se dirigió a Varsovia, donde emprendió una lucha contra el nacionalismo con renovado vigor, una lucha por la creación de un partido revolucionario verdaderamente marxista de la clase obrera. Desde ese momento hasta su último arresto en 1912, Félix Edmundovic construyó el partido marxista del proletariado polaco con entrega y heroísmo desinteresados. En Varsovia, escribió Zerszynski, en ese momento no había una organización socialdemócrata. Sólo el PPS y el Bund. La organización socialdemócrata fue aplastada. Sin embargo, Zerszynski rápidamente logró establecer fuertes lazos con los trabajadores y restaurar la derrota de la organización socialdemócrata, rompiendo con el PPS, primero con zapateros y luego con grupos enteros de metalúrgicos, carpinteros, curtidores y panaderos. Comenzó una lucha desesperada con el personal docente, que invariablemente terminó con nuestro éxito, aunque no teníamos los medios, ni la literatura, ni la intelectualidad, escribió Zerszynski. Félix Edmundovic, luchando contra el nacionalismo, contra el PPS, dedica todas sus fuerzas a la restauración y fortalecimiento del partido marxista revolucionario del proletariado polaco. Con una energía excepcional, desarrolla un extenso trabajo de agitación, propaganda y organización entre los trabajadores polacos, explicando a los socialdemócratas polacos la necesidad de unir el partido socialdemócrata polaco con el de toda Rusia. Él reúne a las organizaciones del partido, las equipa con armas marxistas invencibles para la lucha de clases revolucionaria, organiza huelgas, organiza y asiste a reuniones de trabajadores, dirige círculos marxistas. En medio de esta efervescente actividad, Zerszynski fue nuevamente arrestado. Esto sucedió en Varsovia el 23 de enero de 1900, en una de las reuniones de trabajadores ilegales. La acusación en su caso presentada en relación con este arresto decía que el líder de la reunión fue Félix Zerszynski, conocido con el apodo de Winder, quien pronunció un discurso sobre la necesidad de funcionar el partido polaco para el derrocamiento del zarismo con los socialdemócratas rusos, y prometió proporcionar a los presentes literatura ilegal de ST edición de Petersburgo. Esta vez, Zerszynski pasó unos tres años en prisión. Primero fue recluido en una de las mazmorras más oscuras de la autocracia zarista, en el pabellón X de la ciudadela de Varsovia, y luego fue trasladado a la prisión de Siedlec. En 1902, Zerszynski fue condenado al exilio en Bileysk por un periodo de cinco años, donde fue enviado por etapas. En el camino a Bileysk, en relación con la terminación de la navegación en Ailena, los exiliados fueron detenidos en Alexander Central, cerca de Irkutsk. En este momento, el gobierno zarista, buscando reprimir el creciente movimiento revolucionario, intensificó la represión contra los presos políticos. Durante la estadía de Zerszynski en Alexander Central, la administración privó a los exiliados incluso de los derechos mínimos previstos en las reglas de la prisión. Por iniciativa de Zerszynski, se convocó una reunión de exiliados políticos, ante lo cual se decidió exigir a la administración la supresión de las restricciones impuestas. Cuando la administración penitenciaria rechazó las demandas de los presos, ellos, a sugerencia de Félix Edmundovic, expulsaron a los guardias de la central, bloquearon las puertas de la prisión e izaron una bandera roja sobre ellos con la inscripción Libertad. Una troika encabezada por Zerszynski fue elegida para encabezar el levantamiento de los exiliados. Con la apertura de la navegación a lo largo de Ailena, Zerszynski, junto con un grupo de exiliados, fue enviado a Bileysk. Pero no llegó a Bileysk, habiendo escapado del camino en junio de 1902. Durante este escape, casi se ahogan Elena. Zerszynski está de vuelta en sus lugares de origen, nuevamente en un vigoroso trabajo de partido. A pesar de que su salud, minada en prisión, se deterioraba todo el tiempo y necesitaba descansar, Félix Edmundovic siguió luchando por la victoria de la clase obrera con energía inagotable. El auge del movimiento obrero crecía en el país, la proximidad a la revolución se sentía con más fuerza. Todo esto requería la creación de un partido único centralizado de la clase obrera, capaz de dirigir el movimiento revolucionario. Zerszynski se balanza con avidez sobre la literatura del partido. La estrella guía de su obra revolucionaria es la Iskra de Lenin, que preparó la unidad ideológica y organizativa del partido. Varias veces relee la obra clásica de Lenin. ¿Qué hacer? Que sentó las bases ideológicas del partido bolchevique. Poniendo en práctica las ideas de Lenin, lucha por la creación de un partido marxista revolucionario. La dirección de la socialdemocracia de Polonia y Lituania estaba en ese momento en el extranjero. La conexión insuficiente con las organizaciones locales del partido en Polonia, el aislamiento de la vida tuvo un impacto muy negativo en el trabajo del partido. Para corregir esta situación, Félix Zerszynski viaja al extranjero. Poco después de su llegada a Berlín, por iniciativa suya, se convocó una conferencia de la socialdemocracia de Polonia y Lituania, en la que, criticando duramente la dirección del partido, exigió un fortalecimiento decisivo de sus actividades. A su gerencia suya, se tomó la decisión de crear un órgano de prensa ilegal del partido Bandera Roja. La conferencia eligió a Zerszynski para el Comité Exterior de la Socialdemocracia de Polonia y Lituania. Sin embargo, no se queda en Berlín y viaja a Cracovia después de la conferencia para estar más cerca de las organizaciones locales del partido. Aquí vive desde hace casi dos años, a menudo viajando ilegalmente a Marzovia, Lodz, cuenca de carbón Ombrovski. Zerszynski organiza y dirige la publicación de Krasnoyeznamia, organiza el envío de literatura del partido a través de la frontera y lleva a cabo un extenso trabajo práctico para unir la socialdemocracia de Polonia y Lituania con el POSDER. En una de sus cartas que datan de esa época, escribió. No puede haber un movimiento proletario de nacionalidades individuales, pero debe haber un movimiento proletario, un partido socialdemócrata que se esfuerce por abarcar a todo el proletariado sin distinción. De nacionalidades. En el cuarto congreso de la socialdemocracia de Polonia y Lituania, por sugerencia de Zerszynski, se tomó la decisión de enviar una delegación al próximo segundo congreso del partido laborista socialdemócrata ruso. El congreso eligió a Zerszynski miembro de la junta principal del partido socialdemócrata de Polonia. En diciembre de 1904, el Comité de los Bolcheviques de Bakú, bajo la dirección del camarada Stalin, llevó a cabo una huelga de masas de los trabajadores de las empresas de la ciudad. Esta huelga fue la señal de las gloriosas acciones de enero-febrero de la clase obrera en toda Rusia. A raíz de esto, corrió por todo el país la terrible noticia de las sangrientas represalias de gobierno zarista contra los trabajadores de San Petersburgo, que marchaban el domingo 9 de enero de 1950 ante el zar con una petición. Una poderosa ola de manifestaciones y huelgas se extendió por todo el país. Los trabajadores salieron a las calles con consignas. Abajó la autocracia. V.I. Lenin escribió que el 9 de enero de 1905, sonó el primer trueno de la acción revolucionaria del proletariado. Los repiques de este trueno barrieron toda Rusia, incitando a más de un millón de proletarios a una velocidad sin precedentes a una lucha gigantesca. A San Petersburgo le siguió la periferia, donde la opresión nacional exacerbó la ya insoportable opresión política. Riga, Polonia, Odessa, el Cáucaso se convirtieron a su vez en los centros de la insurrección, que crecía en amplitud y profundidad mes a mes, semana a semana. Durante los años de la primera revolución rusa, la energía revolucionaria, la iniciativa política y el talento organizativo de Encercinski se desarrollaron ampliamente. Al llegar a Varsovia en enero de 1905, dirige las acciones revolucionarias de la clase obrera polaca, siendo el líder más popular y querido del proletariado polaco. Ardiente agitador, talentoso organizador, llama incansablemente a los trabajadores a luchar contra los opresores. Encercinski enfatiza en sus discursos que la clase obrera puede ganar la libertad y el poder político sólo cuando lucha bajo la dirección de un único partido marxista revolucionario cohesivo, siempre que la clase obrera esté unida. Siempre está en el centro de los acontecimientos revolucionarios, organiza huelgas y manifestaciones, viaja por las ciudades y pueblos de Polonia, organiza el trabajo revolucionario en unidades militares. El 1 de mayo de 1905 tuvo lugar en Varsovia una grandiosa manifestación. Todas las plazas, calles, callejuelas del barrio obrero estaban abarrotadas de gente. Sobre las columnas de manifestantes sondeaban panderas rojas, eslojanes que pedían el derrocamiento de la autocracia zarista. Esta poderosa acción revolucionaria en Varsovia fue preparada y organizada por Zerszynski. La generarmería montada reprimió brutalmente a los manifestantes. Como resultado de la ejecución de la manifestación, varios cientos resultaron muertos y heridos. En respuesta al tiroteo, los trabajadores, convocados por la socialdemocracia polaca, organizaron una huelga general de protesta. Después de Varsovia, las masas trabajadoras de otras ciudades de Polonia se levantaron. La lucha en el gran centro industrial de Polonia, la ciudad de Lodz, adquirió un carácter particularmente agudo. Los trabajadores de Lodz cubrieron las calles de la ciudad con docenas de barricadas y durante tres días libraron batallas callejeras con las tropas zaristas. La acción armada se fusionó aquí con una huelga general. Lenin consideró estas batallas como el primer levantamiento armado de los trabajadores en Rusia. 3-4. Todos los que conocieron a Zerszynski en los días de este levantamiento revolucionario sin precedentes notaron su energía inagotable, su gigantesca capacidad de trabajo. El gran revolucionario dirigió con maestría el movimiento revolucionario de las masas. El 23 de febrero, Zerszynski escribe una carta a la junta principal de la socialdemocracia de Polonia y Lituania, en la que enfatiza persistentemente la importancia primordial de ganar a las masas campesinas para el lado de la revolución. En julio de 1905, con la participación de Zerszynski, se reunió una conferencia socialdemócrata en el bosque cerca de Varsovia. La ucrana, habiendo aprendido el lugar y la hora de la conferencia, atacó a sus participantes. Zerszynski ordenó a sus camaradas que le entregaran todos los documentos ilegales, asumiendo toda la responsabilidad. 40 camaradas, incluido a Zerszynski, fueron arrestados. Félix Edmundovic se encontró nuevamente en el pabellón X de la ciudadela de Varsovia. Pero los hechos revolucionarios de octubre de 1905 le devolvieron la libertad. La revolución creció más y más. En octubre estalló una huelga general en toda Rusia. Asustado hasta la muerte, el zar, incapaz de detener el poderoso movimiento de las masas, se vio obligado a hacer concesiones y emitir el llamado Manifiesto Constitucional el 17 de octubre. Este manifiesto, que en palabras prometía al pueblo todo tipo de libertades, era en realidad un engaño a las masas populares. El zar lo necesitaba para adormecer la vigilancia del pueblo, del pueblo trabajador, ganar tiempo, reunir fuerzas y luego atacar la revolución. V. y Lenin, J. V. Stalin, los bolcheviques, denunciando el manifiesto zarista como otro truco provocador de la autocracia para engañar a las masas, llamaron a la clase obrera un levantamiento armado. El camarada Stalin en octubre de 1905, en una proclama escrita por él del Comité Tiflis de la Unión del Cáucaso del Poster, señaló. Un levantamiento armado a nivel nacional, esta es la gran tarea que enfrenta actualmente el proletariado ruso y exige con autoridad su solución. Félix Zerszynski en octubre de 1905, liberado de prisión por la revolución, apeló a los trabajadores. No crean en las limosnas reales. No confíes en la burguesía. Siguiendo a Lenin y a Stalin, defendió un levantamiento armado, instando a los trabajadores de Polonia y Lituania a buscar la victoria con las armas en la mano. Secuaces burgueses como los líderes del Partido Socialista Polaco, bajo el disfraz de fraseología socialista, perturbaron la solidaridad del proletariado polaco y ruso, buscando subordinar el movimiento revolucionario en Polonia a objetivos nacionalistas burgueses. Zerszynski expuso incansablemente su hipocresía, difundió consignas bolcheviques entre las masas trabajadoras de Polonia, instando a las masas a desarrollar una lucha cada vez más amplia junto con el proletariado de todo el país. En diciembre de 1905, estalló un levantamiento armado en Moscú. Para reprimirlo, el gobierno sarista reunió tropas de muchos lugares de Rusia. El gobernador general de Varsovia inició los preparativos para enviar unidades militares de Polonia a Moscú. Los socialdemócratas, para interrumpir el envío de tropas, llaman a los trabajadores a la huelga general. El Partido Socialista Polaco, tratando de impedir la organización de la ayuda al proletariado insurgente de Moscú, trató de desbaratar la acción organizada de los trabajadores de Polonia. Zerszynski va a la cuenca de carbón de Dombrovski. Junto con otros camaradas, se infiltra en la fábrica más grande, organiza una manifestación y, en un discurso apasionado, llama a los trabajadores a luchar. La administración informó de la manifestación a la policía. Los soldados entraron en la fábrica. Pero Zerszynski, interrumpiendo su discurso, exclamó. Bip. Pasaron unos segundos y sonó un cuerno prolongado, la señal para un ataque. La huelga ha comenzado. Los trabajadores de la cuenca carbonífera de Dombrovski salieron a luchar junto con los proletarios de Moscú que luchaban en las barricadas. La huelga abarcó todos los centros industriales y ferrocarriles de Polonia. Félix Edmundovic, escondido con la ayuda de trabajadores y sabuesos de la policía, regresó a salvo a Varsovia. En 1906, se realizó lo que Zerszynski aspiraba con tanta pasión. En Estocolmo, en el cuarto congreso del RSDLP, en el que Zerszynski participó como delegado de la socialdemocracia polaca, conoció a Lenin y Stalin por primera vez. La comunicación, el trabajo conjunto con los líderes y fundadores del partido bolchevique fueron de gran importancia en la vida y obra de Zerszynski. El congreso decidió la entrada de la socialdemocracia de Polonia y Lituania como parte integral del POSDER. Félix Edmundovic fue presentado al Comité Central del POSDER. De agosto a octubre de 1906, Zerszynski, como miembro del Comité Central del RSDLP, realiza trabajos del partido en San Petersburgo. Como es sabido, en el congreso solo tuvo lugar una unificación formal de bolcheviques y mencheviques. Debido a la derrota de las organizaciones bolcheviques durante el levantamiento de diciembre y después del mismo, no todas las organizaciones bolcheviques pudieron enviar delegaciones al Congreso. Los mencheviques, en los Días de la Libertad de 1905, llenaron sus filas con una masa de intelectuales pequeñoburgueses. Como resultado, en el Congreso de Estocolmo, aunque insignificante, la mayoría estuvo del lado de los mencheviques. El Comité Central incluía tres bolcheviques y seis mencheviques. Y solo los mencheviques ingresaron al Consejo Editorial del órgano central. En tal situación, inevitablemente debía continuar la lucha interna del partido, que resurgió con renovado vigor después del cuatro Congreso. En la lucha entre bolcheviques y mencheviques, que se intensificó después del Congreso, Félix Edmundovic invariablemente se mantuvo en las posiciones de Lenin. Los bolcheviques, luchando contra la política traicionera de los líderes mencheviques, que, de hecho, estaba dirigida a la liquidación de un solo partido obrero marxista, exigieron la convocatoria de un nuevo Congreso. En sus discursos en las reuniones del Comité Central del RSDLP, Nserszynski, exponiendo la política de los mencheviques, defendió las demandas de los bolcheviques. El 17 de agosto de 1906, mientras estaba en San Petersburgo, escribió a la Junta Principal de la Socialdemocracia en Polonia y Lituania, Debemos exigir al Comité Central que convoque un Congreso o, en casos extremos, una conferencia ampliada, los bolcheviques presentará esta demanda en el Comité Central mañana, los apoyaré. Si el Comité Central no está de acuerdo, entonces los bolcheviques deciden que el Comité de San Petersburgo o de Moscú decida convocar a todas las organizaciones a organizar un plebiscito sobre la cuestión de un Congreso. Entonces tendremos que apoyarlos. Nserszynski no tuvo la oportunidad de permanecer en San Petersburgo durante mucho tiempo. Graves fracasos de las organizaciones socialdemócratas en Polonia le obligan a ir allí con urgencia. Félix Edmundovic visita las regiones industriales, restablece las organizaciones partidarias violadas por las detenciones, realiza labores de agitación entre las masas, exhortándolas a aumentar la resistencia a la reacción. En diciembre de 1906, en el departamento de un camarada, donde los gendarmes prepararon una emboscada, la policía serista arrestó a Nserszynski y lo encarceló en el ayuntamiento de Varsovia, y luego en la prisión de Paujak. Pero incluso en prisión, Félix Edmundovic no detiene sus actividades revolucionarias. Es dueño de la idea de organizar una escuela para presos, en la que trabajaba todo el día fomentando el marxismo. Debido al hecho de que en ese momento se habían acumulado muchos casos de revolucionarios en la Ucrana, en el verano de 1907, Félix Edmundovic volvió de nuevo al trabajo revolucionario. En el V Congreso del RSDLP, celebrado en ese momento en Londres, Nserszynski fue elegido en ausencia para el comité central del partido. El trabajo de Nserszynski para restaurar las organizaciones socialdemócratas clandestinas en Varsovia y otras ciudades polacas fue interrumpido por un nuevo arresto. La policía serista lo capturó cuando se preparaba para la festividad del 1 de mayo de 1908. Por quinta vez, Nserszynski celebró el año nuevo en prisión. Pero el revolucionario fogoso vio en el poderoso movimiento revolucionario de las amplias masas la victoria venidera de la causa proletaria, a la que dedicó toda su vida, lo dio todo sin dejar rastro. Veo, escribió Félix Edmundovic en su diario el 31 de diciembre de 1908, enormes masas, ya puestas en movimiento, sacudiendo el viejo sistema, masas entre las cuales se preparan nuevas fuerzas para una nueva lucha. Estoy orgulloso de que yo estoy con ellos, que los veo, los siento, los entiendo, y que yo mismo he sufrido mucho con ellos. Aquí, en la cárcel, a menudo es duro, a veces hasta aterrador. Y, sin embargo, si tuviera que empezar de nuevo la vida, la empezaría como la empecé. Y no por deber, no por obligación. Esta es una necesidad orgánica para mí. Después de un año y medio en prisión, Nserszynski fue sentenciado a un asentamiento permanente en Siberia y enviado a la provincia de Jenisei, al pueblo de Tasevka. Fue enviado en lugar del exilio completamente enfermo. Pero como antes, ardía en él un indomable espíritu revolucionario. Siete días después de llegar a Tasevka, Nserszynski hace su tercera fuga y se dirige al extranjero a través de Varsovia. El partido envía a Nserszynski gravemente enfermo para que lo traten en la isla de Capri, y aquí conoce a Maxine Gorky. Al recordar esta reunión, Gorky dijo que Félix Edmundovic evocó inmediatamente una impresión inolvidable de pureza y firmeza espiritual. En los años siguientes, Nserszynski vive en Cracovia. Cruzó la frontera ilegalmente, apareciendo en Varsovia y otras ciudades para dirigir el trabajo del partido, y tomó parte activa en la lucha liberada por Lenin y Stalin contra los liquidadores y obsovistas. Nserszynski estaba profundamente indignado por la línea del núcleo dirigente de la Junta Principal de la Socialdemocracia de Polonia y Lituania, que se separó del partido y se mantuvo en la posición de protección encubierta de los liquidadores. Su punto de vista, escribe a la Junta Principal desde Cracovia, es la posición de no movimiento, no acción constante, sino carroña preservada. La Junta Principal se aleja cada día más y más de la fiesta y se convierte en cada vez más ajeno a ella. En junio de 1911, Nserszynski participa en una reunión de miembros del Comité Central del Postal que vivían en el extranjero, convocada por Lenin en París. Esta conferencia, como es bien sabido, desempeñó un papel enorme en la lucha de los bolcheviques contra los liquidadores, los periodistas y la agrupación escindidora y sin principios de Judas Trotsky. Aquí se tomaron una serie de decisiones que aseguraron la convocatoria de la Conferencia de Praga del Postir celebrada en enero de 1912, evaluando lo cual, el camarada Stalin señaló, esta conferencia fue de la mayor importancia en la historia de nuestro partido, porque sentó una frontera entre los bolcheviques y los mencheviques y unió a las organizaciones bolcheviques de todo el país en un solo partido bolchevique. Los bolcheviques, dirigidos por Lenin y Stalin, crearon un nuevo tipo de partido. Un partido que ganó la dictadura del proletariado y construyó un estado socialista. La situación que se había desarrollado en ese momento en la socialdemocracia de Polonia y Lituania causó gran ansiedad a Zerszynski. Por lo tanto, a pesar de las protestas del núcleo dirigente de la junta principal del partido socialdemócrata de Polonia y Lituania, Félix Edmundovic se mudó a Varsovia. Les informo, escribió a la junta principal desde Cracovia, que me voy de aquí a Polonia dentro de seis o siete días. Debes contar con eso como un hecho. No protestes contra esto, porque yo debo estar en llamas y hacer un trabajo adecuado para mí, o me llevarán al cementerio. Por favor, no me convenzas. No escucharé seguir estando en el extranjero sería la muerte para mí, tanto física como de fiesta. Creo que mientras viva, seré útil allí. En Varsovia, Zerszynski establece organizaciones del partido, desarraiga a los provocadores y traidores que se han abierto camino allí y trabaja incansablemente para asegurar que las organizaciones del partido lideren el creciente levantamiento del movimiento operero. El 12 de septiembre de 1912, el trabajo de Félix Edmundovic fue nuevamente interrumpido por otro arresto. Durante más de un año y medio, Zerszynski ha estado encarcelado en el décimo pabellón de la ciudadela de Varsovia y en la prisión de Mokotou. En 1914, el Tribunal de Distrito de Varsovia, por escapar del asentamiento, condenó a Zerszynski a tres años de trabajos forzados, que cumplió en Orlovsky Central. Al mismo tiempo, se inició un nuevo caso en su contra, y en abril de 1916 fue enviado a Moscú para ser juzgado. El 4 de mayo, la Cámara Judicial de Moscú condena a Zerszynski por actividades revolucionarias del periodo 1910 a 1912 a seis años de trabajos forzados. Con grilletes, se sienten a prisión de Butirkan, Moscú. Su salud se está deteriorando. Se trata del hecho de que el médico de la prisión inicia una petición a la administración para que retire los grilletes del prisionero. Pero una enfermedad, el sufrimiento físico, la más severa persecución no puede sofocar la fe inagotable de Félix Edmundovic en la inminencia del triunfo de la revolución. Top. Ahí. Mikoyan, en su informe dedicado a la memoria de Zerszynski, citó las palabras de Félix Edmundovic, que dijo en 1916 en la prisión de Butirkan a un prisionero, estoy convencido de que, a más tardar un año después, la revolución ganará. La noticia de la revolución de febrero encuentra a Zerszynski en Butirkan. Los obreros y soldados insurgentes, dirigidos y dirigidos por el partido bolchevique, derrocaron la autocracia zarista. La revolución libera a Félix Edmundovic de la prisión, quien nuevamente se une a la lucha revolucionaria. El feroz bolchevique leninista Zerszynski, anhelando una actividad política activa y viva, inmediatamente, con todo el ardor de su naturaleza exuberante y apasionada, se dedica al trabajo del partido. Tomando parte activa en el trabajo del Comité de los Bolcheviques de Moscú, pone en práctica inquebrantablemente las instrucciones de Lenin y Stalin, explica incansablemente a las masas las tareas de la lucha por la victoria de la revolución proletaria. El partido y las amplias masas trabajadoras conocían y valoraban bien a su Félix. Su popularidad entre la gente creció continuamente, ganada por 22 años de trabajo clandestino. En abril de 1917, Félix Zerszynski fue a San Petersburgo para la Siete Conferencia de los Bolcheviques de toda Rusia como delegado de la Organización Bolchevique de Moscú. La conferencia de abril del RSDLP, en la que V.I. Lenin desarrolló las posiciones, que ya había expresado anteriormente en las famosas tesis de abril, discutió y elaboró la línea del partido sobre todas las cuestiones principales de la guerra y la revolución. El bicongreso del partido, realizado en Petrogrado en julio-agosto de 1917, apuntó al partido a la insurrección armada, a la conquista de la dictadura del proletariado, a la revolución socialista. Lenin, que en ese momento se escondía bajo tierra, no pudo estar en el Congreso, pero dirigió todo su trabajo a través de sus compañeros de armas y estudiantes, Stalin y Sverdlov. El camarada Stalin, que habló en el Congreso con el informe del Comité Central del Partido y el informe de la ONG sobre la cuestión de la situación política, formuló claramente las tareas y tácticas del partido en la lucha por la revolución socialista. El camarada Stalin rechazó contundentemente a los traidores trotskistas, que consideraban imposible la victoria del socialismo en Rusia. En respuesta al estallido traidor de los trotskistas, que intentaron hacer que el curso de la revolución socialista del partido dependiera de la revolución proletaria en Occidente, el camarada Stalin declaró. Félix Edmundovic, Sersinsky estuvo entre los delegados al bicongreso del partido. Fiel aliado de Lenin y Stalin, se mantuvo firme e inquebrantable en las posiciones bolcheviques. El Congreso lo eligió para el Comité Central del Partido Bolchevique. El partido confió a Sersinsky, como miembro del Comité Central, el trabajo en el petrogrado revolucionario. Aquí, en la ciudad que se convirtió en la cuna de la gran revolución socialista de octubre, Sersinsky, bajo la dirección del camarada Stalin, con su gran energía y coraje característicos, toma parte activa en la preparación del levantamiento armado de octubre. El 10 de octubre de 1917 tuvo lugar una reunión histórica del Comité Central del partido, en la que v. y Lenin planteó la cuestión de la preparación inmediata de un levantamiento armado. Stalin, Sberdlov, Sersinsky apoyaron calurosamente al EPN y aceptaron su propuesta como guía para la acción. Atacaron duramente a los viles traidores a la revolución, traidores a la causa de la clase obrera, Kamenev, Sinoviev, Trotsky, que se opusieron al levantamiento armado. El 16 de octubre, el Comité Central del Partido crea el centro del partido para la dirección del levantamiento armado, encabezado por con el camarada Stalin. El Comité Central le asigna a Félix Sersinsky a este centro del partido. El camarada Stalin llamó a Sersinsky el héroe de octubre. Valiente revolucionario, leal caballero de la clase obrera, Sersinsky cumplió sin miedo y con firmeza las tareas del partido bolchevique, las tareas de Lenin y Stalin en los sectores más combativos y críticos de la insurrección armada de octubre. Supervisó directamente la preparación y conducción del levantamiento en varios distritos de Petrogrado. Bajo su dirección, en la madrugada del 7 de noviembre, el correo y el telégrafo fueron ocupados por los trabajadores insurgentes. La gran revolución socialista de octubre, que abrió una nueva era en la historia de la humanidad, preparada y llevada a cabo por el partido bolchevique bajo la dirección de Lenin y Stalin, terminó con la victoria. El poder del Estado en nuestro país ha pasado a manos de los soviéticos. Las feroces palabras del fundador y líder del partido bolchevique y del Estado soviético, Vilenin, resonaron en todo el mundo. De ahora en adelante, se adecinó un nuevo periodo en la historia de Rusia, y esta tercera revolución rusa debería conducir en última instancia. A la victoria del socialismo, la gran revolución socialista de octubre dividió al mundo entero en dos sistemas, el sistema del socialismo y el sistema del capitalismo. El partido bolchevique, la probada y comprobada vanguardia de lucha del pueblo trabajador, se dispuso a abordar nuevas tareas gigantescas. La tarea de defender la dictadura del proletariado enfrentó al partido con toda su agudeza. Derrocados por la revolución de octubre, los terratenientes y capitalistas rusos, los partidos contrarrevolucionarios de los mencheviques, socialrevolucionarios, cadetes, anarquistas, etc. Se alzaron en armas con furia contra el gobierno soviético. Conspiraron con capitalistas extranjeros para organizar una intervención militar contra el primer Estado obrero y campesino del mundo. La contrarrevolución interna y externa, ejerciendo esfuerzos desesperados para socavar la revolución socialista, se fijó el objetivo de aplastar a los trabajadores y campesinos, derrocar al régimen soviético y esclavizar una vez más a nuestro país. Desde los primeros días de la existencia del poder soviético, comenzó una lucha armada abierta entre la Guardia Blanca burguesa y terrateniente y los invasores extranjeros contra la República Soviética. Al mismo tiempo, las clases explotadoras derrocadas por la revolución socialista también utilizaron formas encubiertas de lucha para socavar el poder soviético, conspiraciones, rebeliones, sabotaje, terror y sabotaje abierto masivo. A través del sabotaje en el aparato estatal, el sabotaje en el ejército, la especulación desenfrenada, la interrupción del transporte, el deterioro del trabajo de las empresas, la interrupción del suministro de alimentos y combustible a las ciudades, la contrarrevolución buscó socavar el Estado soviético, debilitar su capacidad de defensa, sacudir la confianza de las amplias masas del pueblo en él. Los estados capitalistas extranjeros, actuando en conjunto con la contrarrevolución interna, financiando y armando la misma, con abierta intervención militar y bloqueo económico, intensificaron ampliamente sus actividades de espionaje y sabotaje, derrumbando en nuestro país, protagonizaron conspiraciones y levantamientos. En una nota dirigida a Zerszynski del 19 al 20 de diciembre de 1917, en relación con su informe el Consejo de Comisarios del Pueblo sobre las medidas para combatir la contrarrevolución y el sabotaje, v. Y Lenin escribió, La burguesía, los terratenientes y todas las clases ricas están haciendo esfuerzos desesperados para socavar la revolución, que debe asegurar los intereses de las masas trabajadoras, trabajadoras y explotadas. La burguesía comete los peores crímenes, sobornando la escoria de la sociedad y los elementos degradados, y soldándolos con fines de pogromos. Los partidarios de la burguesía, especialmente de los altos funcionarios, de los funcionarios bancarios, etc., sabotean el trabajo, organizan huelgas para socavar al gobierno en sus medidas destinadas a realizar transformaciones socialistas. Incluso se llega al sabotaje del trabajo alimentario, amenazando con morir de hambre a millones de personas. Se necesitan medidas urgentes para combatir a los contrarrevolucionarios y saboteadores. El 20 de diciembre de 1917, el Consejo de Comisarios del Pueblo, a su gerencia de Lenin, adoptó una resolución histórica sobre la creación de la Comisión Extraordinaria de toda Rusia para combatir la contrarrevolución, la explotación y el sabotaje. Este organismo, señala el camarada Stalin, fue creado el día después de la Revolución de Octubre, después de que se descubrieran todo tipo de organizaciones conspirativas, terroristas y de espionaje financiadas por capitalistas rusos y extranjeros. 5-6 El partido nombró a Félix Edmundovic Zerszynski para el puesto de jefe de la Checa, a la que se le encomendó la tarea de destruir despiadadamente, rápidamente, contando con la simpatía y el apoyo de los trabajadores, todas las intrigas de la contrarrevolución. Zerszynski trabajó incesantemente en este puesto militar, mientras su corazón ardiente, indivisamente dedicado al pueblo, la tía. Somos soldados en un puesto de combate, le escribió Félix Edmundovic a su esposa. Vivo por lo que está delante de mí, ya que requiere una intensa atención y vigilancia para poder ganar. Mi voluntad es vencer, y a pesar de que es muy raro ver una sonrisa en mi rostro, confío en la victoria del pensamiento y movimiento en el que vivo y trabajo. Con energía verdaderamente sobrehumana, sin descanso, trabajó en su puesto de combate, santeando y desenredando laboriosamente los hilos de las conspiraciones y rebeliones contrarrevolucionarias, abriendo y desarraigando nidos de espionaje y sabotaje, suprimiendo el sabotaje y la especulación. Poseedor de un agudo instinto revolucionario, pudo determinar de manera rápida y precisa de dónde provenía el peligro, dirigir el golpe de manera inmediata y correcta para eliminarlo. Bajo la dirección directa y con la participación personal de Zerszynski, tanto durante los años de la guerra civil como en el periodo posterior de construcción pacífica, se descubrieron y liquidaron monstruosos intentos contrarrevolucionarios sobre las conquistas de la Gran Revolución de Octubre. La Checa, encabezada por Zerszynski, en palabras del camarada Stalin, se ha convertido en una amenaza para la burguesía, el guardián vigilante de la revolución, la espada desnuda del proletariado. La creación y organización de un órgano de la revolución proletaria como la inteligencia soviética fue una empresa difícil y compleja. Irón Felix, a quien nuestro pueblo llama al primer y mejor chequista, a costa de un enorme y duro trabajo, guiado por las instrucciones del partido Lenin-Stalin, forjó la Checa, la espada aplastante de la dictadura de la clase obrera. Las pruebas más duras cayeron sobre la suerte de la joven república soviética en 1918. El traidor Trotsky, quien, junto con los imperialistas anglo-franceses, complotó para poner a la joven y frágil república de los soviets bajo el golpe del imperialismo alemán, rompió, contrariamente a las directivas directas del partido, las negociaciones de paz con los alemanes en Brest. Litovsk anunció la negativa de la república soviética a firmar la paz en los términos propuestos por Alemania y al mismo tiempo informó a los alemanes que el gobierno soviético desmovilizaría al ejército y no continuaría la guerra. Esta provocativa declaración desmoralizó a los restos del viejo ejército, y las tropas alemanas invadieron nuestro país, avanzando hacia Petrogrado. V. Lenin y J. V. Stalin incitaron a la clase obrera y al campesinado trabajador a luchar contra la intervención del imperialismo alemán. Bajo la dirección de Lenin y Stalin, Dzerzhinsky, junto con otros miembros del comité central del partido, participó en el desarrollo de medidas para combatir el avance de los alemanes. La intervención armada de los imperialistas alemanes provocó un poderoso estallido revolucionario en el país. En respuesta al grito, la patria socialista está en peligro. Lanzado por el partido y el gobierno soviético, la clase obrera respondió intensificando la formación de unidades del ejército rojo. Los jóvenes destacamentos del nuevo ejército, el ejército del pueblo revolucionario, rechazaron heroicamente el ataque del depredador alemán, armados hasta los dientes. Cerca de Narva y Skob, los invasores alemanes recibieron un rechazo decisivo. Se suspendió su avance sobre Petrogrado.